Bueno, vamos a hablar de algo polémico, algo polémico que tiene que ver cuando en un momento se desató la furia del torneo. Empezaron a salir torneos y títulos de todos lados. No sé, me perdí yo en un momento, pero bueno, en esa suma, algunos equipos tienen más y otros equipos tienen menos. Sí, tiene un nacimiento eso. Tiene un nacimiento. Hice un pedido de San Lorenzo en el año 2013 pidiendo clarificar cómo habían sido los campeonatos del año 36. Porque en el 36, por única vez en esa época, no se jugó un solo torneo. Se jugó lo que sería una apertura y una clausura a la primera... O sea, Uruguay puede pedir que los Juegos Olímpicos se transformen en campeonato del mundo y tiene cuatro títulos del mundo. Bueno, Uruguay tiene cuatro estrellas porque considera que las dos veces que ganó la medalla de oro, como no había mundiales, era su equivalente al día. O sea, podría pedir cuatro títulos del mundo. Pero para la FIFA los mundiales arrancaron en el 30. Es lo mismo. Pero digo, a partir de ese momento que San Lorenzo reclama, pide que se clarifique que pasó en el 36, en el 36, la Copa de Honor, que era la primera vuelta del torneo, la ganó San Lorenzo. La Copa Campeonato, como se llamó al clausura, vendría a ser, lo ganó River. Y después se jugó una Copa de Oro entre los dos ganadores de los torneos. Y ganó River. ¿Qué se terminó diciendo? Que fue lo que empezó a sumar torneos de un lado y del otro. Que había tres campeones de liga ese año. Que San Lorenzo había ganado una liga, por haber ganado la primera fase. Que daba una Copa, daba un torneo. Que River había ganado otro campeonato, porque fue la vuelta. Y que el único partido entre River y San Lorenzo entre sí, equivalía a una liga. Una locura. Bueno. Vale la pena la explicación, porque ahora Boca ganó a River. A partir de ahí, ¿qué pasó? Huracán reclamó lo suyo, Racing lo suyo, Boca lo suyo, todo lo suyo. Cambió toda la historia de River. No, no, y lo que se hizo fue oficializar lo que ya estaba oficializado. Que era, bueno, a ver, cuántos torneos se ganaron, cuántas Copas Nacionales se ganaron. Y se armó una tabla. Y Boca, con el título que logró ayer, después de 30 años, vuelve a ser el líder absoluto como máximo campeón del fútbol argentino. Acá las tenemos, mirá. ¿Quién aplaude? Aplausos. ¿Y por qué dices 64 y acá 51? No, 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 porque estamos hablando de torneos nacionales. De ligas, y ya Boca es el máximo ganador de Argentina a nivel torneo local internacional. Esas son las 74 de Boca, contra 69 de River. Pero a nivel local, a River le quedaba esa medalla importante de soy el más ganador a nivel local. De hecho, le queda alguna medalla a River, le queda alguna medalla, pero cada vez son menos. Boca, con este título, suma entre... Títulos pedorros. Ligas. ¿Cómo? Títulos pedorros. El título de esa palabra pedorros. La grandeza de la liga. Pará que... ¿Se escucha como el suelo? ¿Me suena, me suena, Guido? Pará que no lo escuché, no lo escuché. ¿Querés hablar de títulos pedorros? Pará, pará, el profe. Pará, el profe después... No, estoy con Guido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo vas a comparar? ¿Ganar un torneo largo con ganar un partido? Bueno, pará, pará. Ni para arriba ni para Boca. Pará, pará. ¿Se puede comparar en el momento que decís cuánto? No, no se puede comparar. Pará, pará. Que lo haga en la APA es una cosa. No podés comparar. Porque a un tipo con corbata en la APA se le ocurre decir esto es oficial, esto es oficial y esto no, yo voy a tener que estar de acuerdo. No se usa más corbata, Guido. Perdón. Yo tengo que estar con él. ¿Cómo vas a comparar una liga de 38 partidos con un partido? ¿Me pueden decir por qué Independiente se autoproclama como el rey de copas? ¿Qué me importa? Yo te digo lo que opino. Respondeme, respondeme. Yo no digo. Respondeme, porque tiene todas las copas, tiene las supercopas. No, 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 porque suman las copas. Tiene 18 y suman las libertadores, la suruga bank, la sudamericana, la supercopa, bueno, se suman. No, se decía rey de copas por la cantidad de libertadores que tenía previa. Ah, sí, pero obvio. También ganó libertadores. Era el más ganador de libertadores. Además, no lo perdió a ninguna jornada. ¿Vos viste Independiente presentando? ¿Cómo vas a sumar la suruga bank? Por el amor de Dios. ¿Cómo vas a sumar la suruga bank? Es otro debate. Te agarro las copas de los partidos amistosos del torneo de caballeros. Salida ahí, maravilla. Salida ahí. Salida ahí. Este hecho histórico. Salida ahí. Voy a apoyar a Juan Luzca. Salida ahí. Está poniendo en el mismo lugar Madrid que esto. Pará, Guido, pará que está tan verdad. 74 títulos. Uno es Madrid para River. Uno es el partido. Bueno, ahorita, basta. Agregale uno a River. El de la B, 50. No, son dos, 53. Pasó River al frente. Acá. No, no, pasó River al frente, en serio. Listo, se está. Quedá, tranquilo. No, no, en serio. Si a River le sumamos el título de la B en 1908 y el título de la B en 2011-2012, River vuelve al frente. Pará, pará. Una cosa interesante. ¿Qué dijiste cuando Dasha habla? Yo ya te dije, yo lo conozco. Lo conozco muy bien. Lo conozco como un hijo. Lo conozco como un hijo. Cuando se calienta. Casi, casi lo conozco como Dasha. Sí. Dasha es la mujer de la que mandamos un beso. Hace más tiempo que la conozco. Yo nací y él ya era mi hijo. Yo nací y él ya era mi hijo. Cuando lo ves calentito, ¿cómo es? Cuando estás debatiendo. Sí, debatiendo, debatiendo. Y te saca el descenso. Y te saca el descenso. Es porque está caliente. Está caliente. Y no tiene agua. Perdón, 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 perdón. Cuando patina y no sabe para dónde ir, saca la... ¿Alguien me escuchó hablar del descenso? Perdón. Vos dijiste, la Copa de la B nacional. Esperá, esperá. ¿Y dónde está el descenso ahí, chiquitín? ¿La Copa de la B? Esperá, esperá. La Copa de la B no es un descenso. La Copa de la B, la Copa de la B. El título de la B, dijiste. Sí, espera, espera. Sí. ¿Y cómo llegaste a la B? Bueno, para ganar el título de la B te acabas descendido. En 1908 no habías descendido cuando ganaste el título de la B. Para, lo que quiero decir es que... Te das cuenta que fue la B de un título y te dice ganaste el descenso. Lucas, Lucas, apoyándote este hecho histórico. Creo que estamos a la hora por ahí atrás. Este hecho histórico único que estás contando, 52-51. Sí. Boca pasa a River. Gracias a que Feller vino a Taze Sport, viste, que vino en enero de 2021. Ya le sacaron la cuenta a cada cuántos programas sale campeón. Claro, porque cuando llega Feller, Feller estaba en otro canal, Boca estaba abajo. Me fueron a buscar. Te fueron a buscar, ¿viste? Es el talismán. Mirá si la cuenta da. Cada 60 programas que está Hernán acá, Boca sale campeón. ¿Te imaginas? No, no, menos. Cada menos programas. Cada menos programas. Cada menos programas. Yo lo que quiero es un poquito, un poquito desmenuzar esto. Porque, por ejemplo, una copita, una copita te dice una copita. Copitas hay para todos lados. Una copita más. Todos tienen copitas truchas. Voy a desmenuzar para todos lados. ¿Cómo truchas? No, no, truchas no. Truchas. Ah, bueno, pará. Truchas puede haber alguna. Truchas. Truchas puede haber alguna. Truchas puede haber alguna. No sé si tenemos una nueva placa o lo voy comentando. Porque quiero desmenuzar y decir, en la comparación entre Boca y River, por supuesto que hay ligas por un lado y copas nacionales por el otro. Acá tenés. Boca, sumando, por supuesto, amateurismo y profesionalismo. Mirá. 35 ligas contra 37 de River. Las ligas son lo más importante. Ahí está. Hay una estéris con la de River. Sí. ¿Cuántas ligas? A River que le gusta contar el profesionalismo. Porque River te pone 1901 en la cancha, pero para River el fútbol nació en 1931. ¿Cuántas ligas profesionales tiene River? No hay que contar. ¿Cuántas ligas profesionales tiene River? No hay que contar. Esperá, esperá. Cuando River ganó el último torneo, ¿qué número levantaron como liga profesional? ¿36? No me acuerdo. 36, porque serían 36 profesionales y una amateur. En esas 36 que ostenta River está una liga que contó de un solo partido con San Vanessa en el 36. ¿Uno solo? Mirame, ridículo. Perfecto. A confesión de partes, tenemos de prueba. ¿Cuál es las copas? El asterisco es porque al día de hoy estadígrafos se pelean para saber si esa liga del 36 debe ser liga o copa nacional. Bueno, para mí y para Guido también debería ser una copa nacional. Bueno, entonces River está 36 a 35. Claro, Boca estaría a una de empatarlo. Y de sacarle, te diría que es la única estrella, el único orgullo que le queda a River de en dos meses, el más campeón a nivel nacional. El tema de copas ya es donde empieza a ser más problemático. Bueno, porque la copa argentina supongamos que está bien, la supercopa supongamos que está bien, pero ya cuando empiece a correr, perdón, en copa nacional cuenta la última, ¿cómo se llama? El choque entre los dos campeones. Sí, la supercopa internacional y la supercopa argentina. No, el trofeo de campeones. El trofeo de campeones. Todos cuentan con la supercopa internacional. La supercopa internacional es el mejor. La supercopa internacional es un invento chequeo. Eso sí es. El asterisco en River en las copas nacionales. ¿Qué pasa es que la supercopa internacional entraría en torneos internacionales, no nacionales? No, porque es entre dos campeones argentinos. ¿Y por qué es internacionales? Porque se juega afuera. Porque se juega afuera. Eso es una cosa. Supercopa es portable, sería el nombre. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. Gracias. 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 Gracias.